Buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos en una casa nueva que escogimos una casa nueva que se llama en el mercado. Tiene tres cuartos, más oficina, tres baños, más de 2.169 pies bajo aire, piscina, canal y acceso al mar. Vengan que les voy a enseñar. La casa está localizada en Cape Coral. Tiene muy bonita entrada. Puertas dobles. Estamos aquí practicando un poco, ya tenemos ayuda. Me están grabando para poder enseñarles la casa. Esta es la sala, como pueden ver, tiene una vista muy bonita. Tiene piscina. Lo más bonito de esta casa es que estás a unos 20 minutos, 15 o 20 minutos del mar. Puedes traer tu barco y estás lista en el mar. Aquí tienes la piscina, canal. Tienes un jacuzzi. Jacuzzi. Aquí tienes tu centro de entretenimiento para tu televisor, tu música. Tienes una oficina. Puedes usar esto para tu oficina. Estamos aquí practicando, señores. Miren, este es el cuarto master. Aquí tienes tu baño. ¿Qué tienes los dos? Tienes la bañadera. Tienes el shower que puedes entrar. Tienes el cuarto master con tu closet, bien grande. El cuarto tiene la vista bien bonita. Quería decirles, señores, que puedo ayudarte con el préstamo. Acuéntate que tenemos financiamiento disponible. Puedo ayudarte. Esta casa está en $399, pero con un porciento del 5% puedes estar pagando alrededor de $2,000 a mes. Llámame y te puedo explicar un poquito más. Ven para acá. Esta casa la están pintando. Le están poniendo crown loadings en el techo. Como pueden ver, están los muchachos trabajando en ella. Tienes tu laundry. Para lavadoras, secadores. Esa es la puerta que va directamente para las garajas. Aquí tienes un cuarto pequeño. Otro baño. Y aquí tienes otro cuarto. Este cuarto está muy bonito. Este cuarto tiene un baño. Y el baño va directamente a la piscina. Señores, los precios están muy buenos en estos momentos. Normalmente, en ninguna otra parte de la ciudad de la Florida, puedes comprar una casa con acceso normal en $399. Esta es la cocina. Una cocina muy bonita. Tienen tu área aquí para desayuno, para almuerzo. Rapidito. Otra cosa. Quería decirles que muy pronto mi página de Facebook va a tener opciones para ustedes buscar propiedades como si ustedes fueran un agente de bienes de raíces. En unos cuantos días eso va a estar disponible. Mientras tanto, los invito, por favor, que entren a mi página, riachomarayborreus.com, en Facebook y le den like. Gracias y que cueste un buen día. Gracias.